Todos los seres vivos están formados por una o más células. Con base en su estructura, las células se clasifican en procariotas y eucariotas. Aquí nos referimos exclusivamente a las procariotas. La vida biológica en la Tierra apareció hace unos 3.800 millones de años en el león arqueozoico. La creciente complejidad química del medio en aquel tiempo dio origen a las células procariotas. El adjetivo procariota fue acuñado en 1925 por Edward Chaton y proviene del griego antiguo. Pro significa antes de Icarion núcleo. Esto hace referencia a que la célula procariota es anterior a la célula que tiene núcleo o célula eucariota. Por tanto, una célula procariota es una célula que no posee núcleo. Las células procariotas son organismos unicelulares microscópicos, miden de 1 a 10 micrómetros de diámetro y conforman dos dominios, bacteria y arquea. Las bacterias constituyen el dominio bacteria. El término bacteria proviene del griego bacterion, que significa bastoncito, y fue introducido en 1828 por Ehrenberg. Las bacterias son un grupo extraordinariamente diverso y abundante de microorganismos constituidos, cada uno por una célula procariota. Se estima que hay aproximadamente 2.500 millones de bacterias por gramo de suelo fértil, un millón de bacterias por mililitro de agua fresca y mil billones de bacterias en el cuerpo humano. En el transcurso del tiempo geológico, las bacterias se han propagado y adaptado a las muy diversas condiciones ambientales del planeta. Crecen en el suelo, el subsuelo, el agua, glaciares, afloramientos hidrotermales en el fondo del océano, tractos digestivos de animales, nódulos de raíces vegetales, desechos radiactivos e incluso han sobrevivido en el vacío del espacio exterior. La estructura básica de las bacterias consiste en citoplasma, membrana plasmática y pared celular. El citoplasma de las bacterias contiene ADN, ARN, ribosomas, proteínas y moléculas diversas, pero no organelos ni citoesqueleto desarrollado. El ADN bacteriano consiste en una molécula circular que forma asas en asociación con proteínas de unión para constituir un cromosoma circular único enrollado sobre sí mismo, el cual está anclado a la membrana plasmática y delimita una región denominada nucleoide. Con frecuencia, las bacterias contienen, además, varias piezas circulares pequeñas de ADN denominadas plásmidos, una de cuyas funciones puede ser resistencia a ciertos antibióticos. Un plásmido que se ha incorporado al cromosoma se denomina epizoma. En las bacterias, los procesos de replicación, transcripción y traducción se realizan en el citosol. El proceso de traducción inicia con N-formil metionina, no con metionina como en las arqueas y en las células eucariotas. Los ribosomas bacterianos, al igual que aquellos de células eucariotas, se encargan de realizar la síntesis de proteínas, pero están más pequeños. Se hallan libres en el citosol o adheridos a la parte interna de la membrana plasmática. Están formados por dos terceras partes de ARN ribosomal y una tercera parte de proteínas. Tienen un coeficiente de sedimentación 70S y se dividen en dos subunidades de distinto tamaño. El coeficiente de sedimentación de la subunidad mayor es 50S. Tiene dos tipos de ARN ribosomal, 5S y 23S, y posee en promedio 31 proteínas diferentes. El coeficiente de sedimentación de la subunidad menor es 30S. Tiene una sola molécula de ARN ribosomal, 16S, y posee 21 proteínas. Las bacterias no tienen un citoesqueleto como el de las células eucariotas. Sin embargo, algunas proteínas bacterianas son homólogas a las del citoesqueleto eucariota. Por ejemplo, la proteína bacteriana FTSZ forma un anillo medial contractil durante la división celular y es semejante en estructura a la tubulina de eucariontes, mientras que la proteína bacteriana MRB se extiende a lo largo de la célula y es semejante en estructura a la actina de eucariontes. En las bacterias, algunas sustancias se pueden acumular en el citosol y formar gránulos. Otras estructuras citoplásmicas pueden ser carboxisomas con enzimas para fijación de carbono o magnetosomas con hierro para orientación magnética. En bacterias, la membrana plasmática o membrana celular es una estructura semipermeable que delimita a la célula y mantiene las diferencias entre el interior y el exterior celular. Se compone de 60% de fosfolípidos y 40% de proteínas. Es fundamental en procesos bioenergéticos como el transporte de electrones, la fosforilación oxidativa y la síntesis de ATP. La pared celular bacteriana es una cubierta rígida y porosa. Está hecha de péptido glucano, que está formado por cadenas de polisacáridos entrecruzadas por péptidos inusuales que contienen aminoácidos D. La pared celular confiere a la bacteria su forma característica, además de protección física. No todas las paredes celulares bacterianas son iguales. La técnica de tinción de gram consiste en la aplicación del colorante cristal violeta, cuya reacción con la pared celular ha permitido clasificar a las bacterias en dos grupos, gram positivas y gram negativas. Las bacterias gram positivas poseen una pared celular gruesa con numerosas capas de péptido glucano, además de ácidos tecoicos y retiene el colorante cristal violeta. Las bacterias gram negativas poseen una pared celular delgada de péptido glucano, más una segunda membrana espesa de lipopolisacáridos y lipoproteínas, denominada membrana externa, y no retiene el colorante cristal violeta. Muchas bacterias tienen, además de las estructuras mencionadas, una cápsula exterior, flagelos, fimbrias y pilus. Ciertas bacterias tienen uno, dos o más flagelos que les confieren la capacidad de movimiento. El flagelo es un filamento helicoidal constituido por subunidades repetidas de la proteína flagelina. Puede girar en uno u otro sentido como hélice por estar unido en su base a un rotor, el cual se desliza sobre un estator. El rotor y el estator están inmersos en la pared celular y en la membrana plasmática. Al girar un flagelo en un ambiente líquido, la bacteria se desplaza. Es un desplazamiento comúnmente orientado por estímulos químicos, luminosos o magnéticos. Un comportamiento que se denomina tactismo. Las bacterias quimiotácticas se acercan a nutrimentos o se alejan de toxinas. Las bacterias fototácticas buscan una óptima intensidad de luz. Y las bacterias magnetotácticas se orientan por el campo magnético terrestre, pudiendo descender hacia los sedimentos acuáticos. La cápsula es una cubierta gruesa de polisacáridos y glucoproteínas, situada externamente respecto de la pared celular, cuya función puede ser adherencia, resistencia a la desecación, material de reserva o patogenicidad. Las fimbrias son filamentos proteínicos simples distribuidos sobre la superficie celular que la bacteria utiliza para adherirse a superficies sólidas o a otras células. El pilus es un apéndice tubular corto que permite a una bacteria unirse a otra bacteria. Durante la conjugación bacteriana, el pilus se utiliza como conducto en la transferencia de ADN de una bacteria a otra. Con base en su forma, las bacterias se clasifican en 1. Cocos. Tienen forma redondeada. Si la estructura está formada por dos cocos, se denomina diplococo. Las estructuras con formas de cadena se llaman estreptococos y aquellas que tienen forma irregular se conocen como estafilococos. 2. Bacilos. Estos tienen forma de cilindro o bastón. Y 3. Formas helicoidales. Estas bacterias presentan forma de espiral. Cuando son rígidas se conocen como espirilos. Cuando son flexibles se llaman espiroquetas. Y cuando tienen forma de espiral incompleto, como una curva, se denominan vibrios. El metabolismo bacteriano es muy diverso y por convención se refiere con base en tres criterios importantes. Por su fuente de carbono, por su fuente de energía y por su aceptor de electrones. 1. Por su fuente de carbono, lo que comúnmente se conoce como su forma de alimentación, las bacterias se clasifican en autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas obtienen carbono a partir del dióxido de carbono del aire. Las heterótrofas obtienen carbono a partir de compuestos orgánicos. 2. Por su fuente de energía, las bacterias pueden ser fototrofas o quimiotrofas. Las fototrofas utilizan luz como fuente de energía. Las quimiotrofas obtienen energía mediante reacciones de óxido reducción y se pueden subclasificar con base en el tipo de donador de electrones que utilizan. Las que utilizan donadores electrónicos inorgánicos como hidrógeno, amoníaco o azufre se llaman quimiolitotrofas. Las que utilizan glucosa o algunos otros compuestos orgánicos como donadores de electrones se denominan quimiorganotrofas. Y 3. Por su aceptor de electrones, lo que comúnmente se conoce como su forma de respiración, las bacterias heterótrofas se pueden dividir en dos clases, aerobias y anaerobias. Las aerobias utilizan oxígeno molecular como aceptor de electrones, es decir, requieren oxígeno para su desarrollo. Por su parte, las anaerobias no utilizan oxígeno sino alguna otra molécula como aceptor de electrones, es decir, no necesitan oxígeno para subsistir. Muchas bacterias son tanto aerobias como anaerobias, dependiendo de si hay oxígeno molecular en el ambiente o no, y se denominan facultativas. Por otro lado, las bacterias anaerobias estrictas son aquellas que para sobrevivir necesitan una atmósfera sin oxígeno. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, una forma de reproducción asexual por la que una célula se divide en dos células hijas idénticas. Las arqueas constituyen el dominio arquea. Uno de los descubrimientos con los que concluyó el siglo XX es que las arqueas están constituidas, cada una, por una célula prokaryótica, pero a nivel molecular poseen estructuras únicas, diferentes de aquellas encontradas en células, ya sean bacterianas o eukaryóticas. La composición química de las arqueas sugiere que originalmente pudieron haber estado adaptadas a los ambientes inhóspitos de una tierra caliente, con una atmósfera abundante en amoníaco y metano. Hace algunos años se pensaba que las arqueas vivían solamente en ambientes extremos, como afloramientos hidrotermales a más de 100 grados centígrados en el fondo del océano, géiseres, yacimientos de petróleo en el subsuelo, pantanos con emanaciones de metano, témpanos y agua extremadamente caliente, ácida, alcalina o salada. Sin embargo, las arqueas son muy abundantes en ambientes menos hostiles, como el agua de mar, el suelo y los tractos digestivos de muchos animales. Las arqueas tienen formas diversas. Por ejemplo, esfera, cilindro, espiral, triángulo, cuadrado plano, rectángulo o irregular. Algunas arqueas existen solamente como células singulares, pero otras se asocian en racimos, filamentos, tubos y biopelículas. La estructura básica de una arquea consiste en citoplasma, membrana plasmática y pared celular. Poseen prácticamente las mismas estructuras que las bacterias, pero algunas de ellas están constituidas por moléculas químicamente diferentes. El citoplasma es el compartimiento encerrado por la membrana plasmática. En las arqueas, al igual que en las bacterias, el citoplasma contiene ADN, ARN, ribosomas, proteínas y moléculas diversas, pero no organelos ni citoesqueleto desarrollado. La expresión genética se realiza en el citosol, siendo los procesos de transcripción y traducción más complejos que en bacteria y semejantes a los de eucaria. Algunos genes exclusivos de arqueas codifican para ARNR y ARNT y poseen intrones, es decir, secuencias de ADN que se transcriben, pero que son eliminados del producto ARN final. Los intrones son comunes en células eucariotas. La traducción inicia con metionina, como en células eucariotas, no con N-formil metionina, como en las bacterias. La membrana plasmática es la estructura semipermeable que delimita la célula y mantiene las diferencias entre el interior y el exterior celular. Los fosfolípidos de la membrana plasmática de una arquea poseen tres características químicas únicas. Uno, contienen L-glicerol. En contraste, las membranas plasmáticas de bacterias y eucariontes contienen D-glicerol. Dos, enlaces éter. El L-glicerol está unido a las cadenas laterales por enlacer éter, no por enlaces éster como en bacterias y eucariontes. Y tres, cadenas isoprenoides. Las cadenas laterales son isoprenoides, ya sea de 20 o 40 átomos de carbono. En arqueas hipertermófilas, las cadenas isoprenoides C-40 están enlazadas por ambos extremos a L-glicerol y forman una monocapa lipídica, cuya estructura confiere a la membrana plasmática extraordinaria estabilidad y resistencia. En bacterias y eucariontes, las cadenas laterales son ácidos grasos de 16 o 18 átomos de carbono. La pared celular es una cubierta rígida y porosa que confiere a la arquea su forma característica y protección física. El compartimiento entre la pared celular y la membrana plasmática se denomina periplasma. A diferencia de las bacterias, la pared celular de las arqueas no contiene peptidoglucanos, sino glucoproteínas. Además, algunas arqueas no poseen pared como la clase termoplasmata. Las arqueas se reproducen asexualmente por fisión binaria o múltiple, fragmentación o gemación. Los cromosomas se replican desde múltiples orígenes de replicación, usando ADN polimerasas que son similares a aquellas de eucariontes. Se han clasificado cerca de 300 especies de arqueas en cuatro filos. Filocrenarqueota incluye a la mayoría de especies hipertermófilas, así como arqueas abundantes en mares y suelos. Filo euriarqueota incluye especies que viven en ambientes con una alta concentración de sal, además de las arqueas metanógenas que habitan en pantanos, sedimentos acuosos y tractos digestivos de animales. Algunas especies de este grupo son abundantes en los océanos. Filocrenarqueota incluye algunas arqueas hipertermófilas, posiblemente las más primitivas. Y filo nanoarqueota es un taxón creado para acomodar a una arquea cuyas relaciones evolutivas son inciertas. Nanoarqueum eguitans. Esta especie posee uno de los genomas más pequeños conocidos, con 490,885 pares de bases y solamente 537 genes codificadores de proteínas. Gracias por ver el video.